Por todas las ofensas que me has hecho A cambio del dolor que me quedo Por las horas inmensas del recuerdo Te voy a dedicar esta canción Cantando no hay reproche que nos duela Se puede maldecir o bendecir Con música la luna se desvela Y el sol se le hace tarde pa' salir Ya no quiero llorar Ya no te espero Hoy quiero sonreír Quiero vivir Si vamos a gozar Yo soy primero Y al son que yo les toquean de bailar Pa' Dios llena adelante Yo soy mano Solo cartas marcadas al deber Y tú vas a saber Que siempre gano No vuelvas que hasta ti te haré perder Lo que hiciste Que siempre gano Que siempre gano Si troкую Yo soy yo